Oriental Para los verdes Por las estrellas Tirará a Donnie Juseta Y enfrentará esta alineación Kate Goddard está primero En el jardín derecho Jairo Muñoz en la antesala A Neuri Tavares En el jardín de la izquierda Joan Camargo en primera base Soylo Almonte como designado Víctor Robles está en el center field Wilmer Defoe en la intermedia Julio Rodríguez, el catcher Y Luis González Jugando hoy en el short Tiró tres índices en blanco Contra los toros El 11 de diciembre El picheo de 3 y 2 Lo perdió El bateador recibió la brisita Que lo lleva a la primera Ayer también produjo una carrera Buen brinco, tomó el corredor Perdió la pelota el catcher Strike se lo canta a Camargo Base robada para Jairo Muñoz LTH, energía confiable Correcto Abanica Camargo Estaba ponchado Está ponchado Todos se quedaron ahí Pero tenía 0 y 2 Así es que se va ponchado Camargo para el tercero De la entrada La asociación Si va a ojo Si prestamos El nombre que construye Tiene la carita de niño Carlos Pella Babyface Así es Unos 24 años de edad Tengo entendido Cerca de la zona Picheo de 3 y 2 Línea Vejita Rayfield Hacia la raya Va cortando Kate Gora Sencillo para Rainer Núñez Pasó tan rápido Como pasan los vehículos Abanica una recta En el monumento Se va ponchado González Hay dos outs Pura economía Conte la segunda entrada Juega adentro El antesalista Muñoz Patazo de hit Por el left field La línea suave Bien colocada Y hombres en primera Y segunda Con dos outs Pasó tan rápido Como Uno y dos Viene con su oferta Fly al infil Ya abrió los brazos El segunda base Defoe Y la tiene Para terminar la entrada Fly fácil Como fácil es disfrutar Una taza de café Santo Domingo A la zurda Contra Uceta Línea Por el right field La bola pica Buena Ya va contando Rápidamente El guardabosque derecho Y debe quedarse en primera Soy los primer hit De la sangre Pasó tan rápido Patazo por segunda Bueno para dos Espera al corredor Y llegó Seifel De primera Tiene que tirarla Al torpedero Y ahora si es puesto out No logró tocar Allá al monte Se fue al corredor Bola abierta Va el disparo Se la robó Un poquito A la derecha Del torpedero Allá el disparo De Betancourt Luis González En el círculo De espera Ochoa Fly Para el center field Se voy atrás Un poquito Cristian Pache Y la tiene Para terminar El segundo De las águilas Salió Pache Está jugando Emilio Gustave En el center field Los amenazan Las águilas Pero finalmente Edwin Unceta Pudo dominar A Wilmer Defoe Y Julio Rodríguez Nos vamos Al tercer episodio Y Brugal Embajador de lo mejor Duro por el show Bueno para dos Se enredó la pelota Out en segunda Primera Save Intentos Fly alto Por el jardín derecho Que Gora Que Gora Está dominando El batazo Captura Para terminar La entrada Fly fácil Como fácil González Línea por el jardín Derecho Va atrás Rápidamente Retira la pelota Lo bañen Claro Va Conta La cerca De primera Para segunda El disparo Al cuadro Doble de pie Que línea De Luis González Como decimos En béisbol Primer lanzamiento Machucopo Primera la tiene El inicialista Le pasa al pitcher Se produce Lado por la vía 31 Y terminó la entrada Es diferente Pero Peña Está adelante La quemó De Rolling Por la raya De primera Ya va buscando La pelota Que Gora Se cayó Gora Va para segunda Va el disparo Save Viene para la goma Peña Batazo lento Por segunda Ataca Defoe Rápido A primera Out Combinación 43 Se fue la entrada Su prima Edelinsan Adentro El picheo Cuarto malo Para Zoilo Almonte El bateador Recibió la brisita Que lo lleva A la primera base Siente la brisita En la sangre Picheo Para la goma Es pegado Cuarto malo El bateador Recibió la brisita Que lo lleva A la primera base Siente la brisita En la sangre Tomando mucho terreno Los bateadores Batazo a la derecha Enció la bola Pasa hacia atrás Dobló por tercera Soylo Viene el tiro Viene el corredor El tiro es malo Anota También va a seguir Para la goma Robles El catch El pitcher No encuentra la pelota Todo el mundo Está corriendo Vamos a ver Lo que dice el árbitro Anotó también Víctor Robles Y anotó Soylo Almonte Vamos a ver Dos bolas No strike Línea Por la parte derecha La bola Pica buena Valo profundo Van a anotar Dos fácil De primera para segunda El disparo Viene al cuadro Doble productor De dos carreras Para Julio Rodríguez El partido ahora Tres por cero Arriba las águilas Línea por la raya De vez La quemó otra vez González Va a anotar Desde segunda Julio Rodríguez Va para segunda González Y anclen Intermedia Bueno Siguió para tercera Viene el disparo A tercera Y llegó Triple el batazo Para González Y empuja La número cuatro De las águilas Batazo Hacia la derecha Del left fielder Le está buscando Se tira de cabeza La bola En el guante Cae Va para segunda Ya anotó El hombre de tercera Doble empujador De la número cinco Para Jairo Muñoz En Dominicana Son dos outs Batazo peligroso Por el right fielder La bola pica Va a anotar Otra más Sencillo empujador De Tabárez Anota Jairo Muñoz La sexta Para las águilas Pasó tan rápido Como pasa Picheo de cero y dos Batazo Por las rayas Del left fielder La bola abriendo Pico buena Dobló por tercera Tabárez Lo están enviando Para la goma Intercepta El disparo El tiro es malo Anota otra más Aquí hay doble Para Camargo Y Tabárez Anota la número siete De las águilas Pasó tan Lanzamiento del surdo De la izquierda Del short Se tira la cabeza No puede La pelota Va a anotar Desde segunda Camargo Sigue la fiesta La número ocho De las águilas Pasó tan rápido Como pasan los vehículos Con el paso rápido De Leuris Montero Con esta línea Entre Raizete La bola pica Allá va cortando Robles por su izquierda Se detiene Primera Montero Hubo un par de bases Por bola Línea De hit al central Allá la corta Robles Sencillos consecutivos De Montero Y Reyes Destinado Pasó tan rápido Picheo de tres y dos Lo bailó con swing Se lo llevó con el slider Ahora para el segundo Out Serie más Es lujo Picheo de tres y dos Lo bailó con swing Ponchado Durán Termina la entrada La asociación Cibao De ahorros y préstamos Presente Resulta En el quinto De las águilas Línea De hit a Ray Philly Ahora este hombre Tiene de tres Tres Todos sus batazos Por la banda Contraria Pasó tan rápido En común Con el Luis González De las águilas Rolling al box Se acerca A la inicial Tarpley Pasa suave Out Por la vía Trece Se va a Gora Y termina la entrada La temporada Un poquito tarde Bueno La quemó De línea Entre left center Allá la va cortando Eliezer Álvarez Se detiene en primera Y ahora tiene De tres Tres Núñez Batazo por tercera Bueno para dos Por segunda Uno El disparo Primera Happy Hour Dos por uno Cinco Cuatro Tres Termina la entrada No dejes que te hagan Out La quemó Entre tercera Short Ahí va Hacia primera Con sencillo Al left Eliezer Álvarez Pasó tan rápido Como pasan los vehículos Con el paso rápido Dos y dos Dos outs Roletazo Que atrapa El segundo A base La pierde La recupera Tira fuerte A primera Levantó el piconazo Lewin Díaz Cuarta mala Para Alfredo Reyes El bateador Recibió la brisita Que lo Picheo de tres y dos Poquito adentro Cuarto malo El bateador Recibió la brisita Que lo lleva A la primera Primera del séptimo Strike Se lo canta La red De la esquina interna No le gustó A Gustav Terminó la entrada La asociación Si va Patazo suave Va atrás El segunda base No puede La pelota cae Ay sencillo Para Víctor Robles Pasó tan rápido Primera parte De la temporada Pegado y bajo El lanzamiento Cuatro malas Para Vamos a ver La tercera Si La cuarta Tenía tres y dos Claro Abierto y bajo El picheo Cuarta mala Se llena las bases El bateador Recibió la brisita Con esta bataza De línea Por el letfil Ya le está esperando Y captura Va a notar fácil Desde tercera La número Nueve Para las águilas En las piernas De Víctor Robles Sacrifico Línea De hit Al letfiel Ya viene cortando El letfiel Detienen A Defoe Tercera Se llena las bases Primer hit De Kate Gora Pasó 40 patazos De línea De hit Al centerfield Anotuel de tercera Pierde la pelota Pero Detuvieron al hombre De segunda En tercera Hit empujador De la número 10 para las águilas Del emergente Valenzuela Pasó tan Contra Eddie Young Machucón Por la derecha De la segunda base Le pasa el short Out forzado Por la 46 Terminó la entrada No dejes que te hagan Out Corre Las estrellas orientales Alto el picheo Cuatro malas consecutivas Para Lewin Díaz El bateador Recibió la brisita Que lo llevó Ganado por las águilas 5 a 3 Lo bailó con swing Le tiró la recta En el monumento Se va ponchado Núñez Hay dos Celebremos Igual que el saliente Rosco Conecta matazo Por la raya De Rayfield Back out A la bola Pica buena Va para tercero El corredor De primera Siguió para segunda El disparo Safe Doble para Oscar González Se detuvo en tercera Lewin Díaz Tiene Díaz Para la goma Le bailó con swing Se va ponchado Checlón Y termina la entrada La asociación Cibao de ahorros Y préstamos Presente Resumen del I El derecho Rodolfo Martínez Viene con su oferta Conecta elevado Por el jardín central Va atrás rápidamente El center La bola atrás Sigue atrás Sigue atrás Choca en la parte baja Del monstruo negro Va para segunda El disparo Llegó de pie Con un largo doble Por el jardín central Soylo Almonte En Dominica Matazo por tercer Estaba bien colocado El Euris Montero El tiro es alto Agotó la pelota Hasta tercera Soylo Y se queda en primera Jeffrey Pérez Debe haber error Aquí para el Euris Montero Muy pronto Eso ha mejorado Porque no ha permitido carrera Matazo entre primera Y segunda Se va de ginta Raya Anotó cómodo Soylo Desde tercera La número 11 Para las Águilas Pasó tan rápido De piconazo Y la pierde el catcher Es cuarta mala Para Luis González Se llena las bases El bateador Recibió la brisita Que lo lleva la primera Ramón Lora mayormente Con el escogido Matazo a la izquierda De short Atrapa bien Le pasa al segunda base Out A primera Llegó safe Y anota Wilmer default A la número 12 De las Águilas No dejes que tenga Matazo a la izquierda De short Recoge muy bien José González A primera Out Por la combinación El derecho Diosmerky Taveras Viene con su oferta Lo bailó Con swing No lo alcanzaba Ni con una tabla De planchar Y dos Línea suave Que atrapa El segunda base Luis Valenzuela Recoja Que ganaron Las Águilas 12 por 0 Ganaron Las Águilas A las Estrellas Al compás De 16 imparables Y de esa manera Termina La temporada Regular Para las Águilas Ibaeñas 22 veces Campeones Nacionales La número 19 Aquí en el Estadio Cibau El Valle De la Muerte 12 por 0 Ganaron Las Águilas A las Estrellas Orientales Las Águilas Ibaeñas Volando Alto y Pico Señor Director El Valle Para las Águilas Llega Si Ni commissions Del Valle An Las Águilas Trong God Con Tu As